de casa sucedió que iba un rejón de gallo y luego lo mataron acá entonces que me tiró a traer la leche y dijo que no buscarle vaya y ahí fue que había un problema y fue un paro para matar al hermano y matar el otro día mito para matar al hermano de él y para matar los dedos y eso fue con los dientes usted se fue encima para que no le matara su propio hermano de que su otro hijo pero mucho mucha mucha como el nombre suyo y el nombre de su hijo el que está preso en qué en qué localidad ocurrió eso el nombre suyo nombre suyo le aplicaron medidas de cohesión cuántos meses le aplicaron de medidas usted se siente arrepentido de lo que usted le ha hecho a su padre no porque imagínese si es lo que quiere matar me no puedo arrepentir es lo que quiere matar me me puso él Tito me puso Tito a darme golpe a darme golpe sin embargo yo yo he comprado todo eso pero él dice que usted le iba a matar palo a su propio hermano y